¡Marcha! ¡Marcha! ¡Venga! ¡Moviendose todo el mundo! ¡Venga! ¡Esa gorda! ¡Que se menea esa gorda! ¡El niño de la cabeza grande! ¡También que se mueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el enano! ¡El enano también se menea! ¡Ah! ¡Cómo baila el enano! ¡Ah! ¡Pero qué es esto, señor y señores! ¡No puede ser! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Cos I'm scared that somehow it might hurt! ¡But sometimes when I hear you asking for my love-feeling words suddenly strange! ¡I've given it all! I've given it all, I've given it all, I've given it all, I've given it all like that Live it in my heart Live it in my heart Live it in my heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!